Música Día del Maestro En Bolivia fue establecido mediante un decreto supremo bajo el gobierno del presidente Bautista Saavedra el 24 de mayo de 1924. Con la festividad se pretende hacer un homenaje a todos los maestros en su día, quienes son los que tienen una de las labores más motivadoras y honorables que es la de educar y enseñar. Un maestro no solo es aquel que se dedica a enseñar literatura, castellano, números o historia, es aquel que en ocasiones es un amigo, un padre y un apoyo para los alumnos. Es aquel que enseña y educa implementando los valores que son los que harán el día de mañana un hombre de bien a los jóvenes y niños. ¡Feliz Día del Maestro! Entonemos un himno de gloria Cual se canta una marcha triunfar en honor al maestro que enseña el camino de fe y bondad. Mil coronas de laurus de signen, esa frente repleta de ella, es el maestro que lleva en su alma la pureza de luz y verdad. Tiene el alma tan pura y serena, cual las aguas de un gran manantial, estrechemos sus manos tan tiernas, que están llenas de felicidad. Nada puede quebrar su conciencia, nada agota su sed de verdad. ¡Feliz Día del Maestro! Es el maestro a quien canta la gloria, sus canciones de paz y bondad. Entonemos un himno de gloria, cual se canta una marcha triunfar en honor al maestro que enseña el camino de fe y bondad. Mil coronas de laurus de signen, esa frente repleta de ella, es el maestro que lleva en su alma la pureza de luz y verdad.